A pesar del verano y las altas temperaturas, los virus respiratorios no han desaparecido. Hay que recordar que el 2023 hubo un incremento sustancial en la época invernal, donde prevaleció la influenza y el cincisial. Los expertos prevén que este 2024 el escenario sea similar, porque las cifras ya dan cuenta de que la presencia de virus respiratorios diferentes al COVID-19 van en aumento, incluso más rápido que el año pasado y, peor aún, más que varios años hacia atrás. En la semana número 6, del 4 al 10 de febrero de 2024, el Instituto de Salud Pública informó que actualmente está circulando el SARS-CoV-2. Es el virus con mayor frecuencia. Le sigue rinovirus, adenovirus, influenza A y parainfluenza. Las causas de este incremento se relacionan con el término de las medidas sanitarias y el comportamiento de los virus. Además, está la cepa JN1, denominada coloquialmente como pirola, cuya aparición ha generado que el Ministerio de Salud refuerce su llamado a la población de cumplir con el esquema de inoculación para evitar un posible brote. En cuanto a la campaña de invierno, el Minsal hace algunas semanas anunció que Chile será el primer país de Latinoamérica en contar con la inmunización NIRCE-MIBAR contra el virus respiratorio sincicial, virus que afecta principalmente a los recién nacidos y lactantes. Tenemos que volver a insistir con el discurso, con las recomendaciones más que discurso, de es lavado de manos que es fundamental. Si yo tengo sintomatología respiratoria, usar mascarilla, tratar de aislarme si puedo y si veo personas con sintomatología respiratoria, también el uso de mascarilla que deberíamos tener como costumbre ya ante esta sintomatología. Tenemos que pensar que tenemos el COVID, esta enfermedad COVID va a vivir con nosotros. Esta es una situación endémica que cada cierto tiempo va a tener periodos epidémicos. Entonces vamos a tener un número acostumbrado de casos de COVID y va a aumentar cada cierto periodo. En estos momentos se ve un aumento de casos de COVID, pese a que no hay tanto testeo.